precisamente en cadena nacional el presidente de la república daba a conocer sobre la entrega de 26 mil pruebas de COVID-19 precisamente ya tenemos las imágenes que reflejan esta llegada a Guatemala de las 26 mil pruebas porque mencionaba ayer el presidente lo importante es verificar y hacerse estas pruebas en los tiempos necesarios precisamente por ello se está trabajando y se está llevando a cabo una serie de esfuerzos entre los datos se da a conocer que ya se entregaron las 26 mil pruebas la donación pruebas para dirección de detección temprana del COVID-19 esto a la república de Guatemala se dio ya esta donación esto gracias al BSI se está reafirmando el compromiso para seguir apoyando a los países miembros durante la emergencia sanitaria esta es una donación gracias al BSI aquí tenemos ya las imágenes del momento justo cuando ingresan a Guatemala estas pruebas estamos hablando que son 26 mil pruebas las cuales pues estarán disponiendo y se estarán repartiendo en los distintos puntos 6 de la mañana con 27 minutos vamos a ver